Esa mañana disparó durante toda la mañana. La mujer no podía entender qué era lo que sucedía y se asomó. ¡Hombre, esposo! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Estoy harto de estudiar en la cosecha! ¡Así no podremos seguir viviendo! ¡Déjalas en paz! ¡No hay nada! ¡No! ¡No! Y los disparos irán resonando. Poco después, la cosecha empezó a mermar y luego cualquier siembra que se realizaba no servía de nada. Desaparecía. Viendo su campo destruido, ya de muy desierto, observó. El bien que nos hace, porque veía llegar nuevamente una nueva tanda de gaviotas. En el lenguaje de gaviotas significa, hace es lo hombre. El cuento es de Leonardo Costezani y se llama El bien que nos hacen.